¿Cuál es el nombre de tu comprensión? Roberto, Roberto. ¿Roberto? Raya. Bien, nuevamente, Gloria, esta plática que estamos teniendo, como te digo, saldrá el día de hoy en la noche o mañana, temprano, ya estará editada y en la página de nosotros, pero, ¿pudiéramos de alguna manera comprometernos a ustedes para que el señor Ibrahim Gómez pudiera acompañarnos a una entrevista en especial aquí? Bueno, la verdad es que traemos sus tiempos muy apretados, sin embargo, vamos a considerarlo. Lo que sí puedo ofrecer en un momento determinado, independientemente de qué piense Judith, pero pienso que lo podemos hacer, es que si ustedes nos acompañan a la conferencia, quizá podemos hacer la grabación allí mismo, en una esquina que nos proporcione el club rotario y que después ustedes lo puedan subir a la página. Si no lo traemos hasta aquí, probablemente que ustedes, que la región pueda ir a donde nosotros estamos. Muy bien, bueno, pues nada más una consideración, si se pudiera, si de esta manera nosotros sí estaríamos al pendiente de la nota el viernes próximo, ¿verdad? Sí, de hecho, perdón, de hecho, pretendemos tener una rueda de prensa a la cual quedan ustedes completamente invitados al término de la conferencia de diálogos de transformación. ¿Esto va a ser el club rotario? Club rotario, 12 de mediodía, pensamos que es de 12 a 1 aproximadamente, terminando la conferencia estaremos convocando a una rueda de prensa, y finalizando la rueda de prensa, si no andamos en los tiempos muy apretados, quizá, pues le vamos a hacer una invitación para que pase a las oficinas. Si no, bueno, igual les daremos ahí la entrevista. ¿Algo más, Cali, que ustedes, que quiera tomar la palabra para complementar este tan importante evento, movimiento que están llevando a cabo ustedes? Igual que, pues que existan en serio, vale la pena las personas que vienen a la caravana, 25 personas, son 25 personas que dejaron sus trabajos, sus familias durante 3 meses, para venir a ofrecer algún espectáculo gratuito que a la gente no le va a costar, es solo que vaya y disfrute, que comparte un rato con el tiempo de familia, con mis amigos, ya solo a tarde, con personas que están dispuestas a ofrecerles de todo corazón. Ahora sí, lo mejor de ellos mismos. Es este próximo viernes, a las 5 de la tarde, va a ser ya en la Plaza del Santuario, y la conferencia con el señor Israel Robles, en el Club Notario, a las 12 de la mañana. Sí, para la gente que nos va a ver, sabemos de manera definitiva que a las 5 de la tarde ya está muy alto el sol aún, pretendemos, queremos ver a ver si podemos recorrer un poquito esto, pero también alcanzar a abarcar todo lo que son los exponentes locales. Tenemos contemplado el horario de 5 a 7 para la plataforma local, de esta misma manera aprovechamos para invitar al público, ¿verdad?, cualquier persona que quiera aportarnos, pues que se comunique, que se comunique. Tenemos dos teléfonos, 639-131-7229, de su servidora, y es el 112-71-12, de Yudito Sal. Y bueno, con todo gusto estaremos abriendo un espacio. Yo pienso que hay mucha gente que quiere aportar, que tiene algo que decir, que tiene algo que compartir, para que se informen un poquito más sobre esto, los invito a que visiten la página www.terratur2011.com y en YouTube también pueden encontrar, en la web en lo general pueden encontrar muchísima información a propósito del movimiento. ¿Las autoridades del municipio de Delicias están apoyando este movimiento de alguna manera? Bueno, sí, de manera definitiva. Ahorita a Judith le pasaré la palabra para que nos comente un poco al respecto, porque ella ha sido la gestora ante presidencia, ante el ayuntamiento, pero también podemos mencionar que tenemos otros patrocinadores, otras personas que han tenido a bien sumarse. Tenemos CompuGraphic, tenemos Televisora Delicias, tenemos Club Rotario. Y Cinemax. Y Cinemax. Y bueno, ayuntamiento local, que en todo caso hay Judith. ¿Por qué recurriste a Judith en el municipio? ¿En quién recurriste? Fui con el alcalde, con el presidente Ingeniero Mario Mata, y él me manda, me pone a relaciones públicas, y es por ahí me dio con ella y me ayuda a llevar a cabo este... Muy bien, ¿algo más, jóvenes? Pues ya lo saben, este viernes, con el favor de Dios, los esperamos. Este señor Israel Robles ha cambiado vidas, vale la pena a tu día a las conferencias, escucharlo, y pues no se vayan de vagos el viernes, acompáñenos en... Porque se vayan, pero ya terminando el... Bueno, también. Entonces, pues los esperamos y... Bueno, muchas gracias por... No, al contrario. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por este espacio que nos da la oportunidad de dar a conocer a nuestros visitantes, a toda nuestra gente que constantemente nos ve lo que están haciendo, porque viene cierto, por lo que ya entendí perfectamente de qué se trata esto, pues creo que necesitamos, la sociedad necesita de algo de paz, de una banderita blanca. De mejores propuestas. Y este tipo de cosas, pues, que muy buenos, los felicito. Y aquí está la casa de ustedes, cuando gusten, estamos aquí todos. Pretendemos, pretendemos ser un equipo de aquí al 2012, un poquito más grande, súmense, no sabemos si vuelva a ser la Plaza de Glicias, pero igual nos trasladaremos a cualquier parte del Estado. Observemos un movimiento que están haciendo hoy, pero que queremos, pues, que se sumen cada vez más para la edición del próximo año. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.